Ije coronavirus o COVID-19 cato si a maik anapuko are wako. Si a wu e nha tine a si kwa jai paing ije hong ira wu a i yo oye. Ije virus tine a re pa nha wanyo nye paangin. Yo kuta a pa iji ije leo to. Mine paang jen wu e kuta a nha wanyo manye pa iji. Ije virus tine a re pa iji ije hong ira wu. Ije virus tine a re pa iji iko a manye sa je ha. Ije virus tine a re kakako jen wanyo na maiz yana a papirna. Ije u inki sintoma ije hong ira wu. Ndaw wu sunyane, wena wesunikokoje, sionpu atsije, nampuko a jenuine, wine jire tin a manye. Ije hong ira wu, ije sinto mas peo kwa ije. Ije hong ira wuz aituthu yo ow. Ije hong ira wu aitu. Ije hong ira wuz aituthu yo owi, ije hong ira wu in aajo wa ikon. Nje hong ira wu aituthu seng. Yo oco, guanijéaco, jeskó guayi mañare. Me yo oye baí que niye virus mai que los ojos a ye bájancore. Mai vain, daripulpi estalle peoji. Vine jeskí guayi baí co guayi en cascayjejen peoji. Cuin co guayi, vine a un vero co guayi se ee cu y ye baí. Do i cu ye beoji, so o baí ye baí. Peoji yo oye, reunión, vine fiesta. Ais oa ye baíji jabón pi mai juñan si ano. Pas pi ye peoji mai tia, us pa ye peoji juñan. Coni te guaye baíji mai kodo. Te e de guaná anzogono un ku ye jen ti peoji. Airo uskore un ku ye baíji esale o haño un cari. Airo uskore un ku ye baíji mai nespo guayire. Su su kanko kankibuti ko parese temono. I ye piyo o kuna e ta hañje paato. Grah un paing ujadge. Vine centro de salud hay jayye baí kona. a un saca y niso o más cano calle país y dos metros ayer porque eso a toño país y alcohol piscina unisiquí baitó papi y peo fin en el velorio yo ya en el peo medio de paikini main y el cobi 19 y le y el mundo hay Pero este modo se puede recibir a los naciones mejores. La engracia de las personas que están tratando de salir de Internet, los niños y las personas que están tratando de asumir con la humor. La engracia de las personas que están tratando de alimentar los ricos. Pero este modo para dar retirement de ayer los niños. O con la buena salud, se convirtió a que están en el mismo row. cuando la gente va a la gente Por ejemplo, haciéndolo en los que se senten y le dejaron hacia arriba Por ejemplo, la gente se comporta de la gente es que no se sentían bien Es decir, se quedó en el jardín